bueno estamos grabando otro juego, vamos a ver ahora si se oye mejor qué pasa huevo no creéis que era mi huevo, que es mis huevos es otro ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos gira vamos a salirnos fuera, si no esto... quedamos mal, estoy quedando muy mal miralo, miralo yeah, 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 sí, sí, tengo flow, mi coche con flow mi coche con flow, sale, 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 sale al pelo ahí vamos, ahí vamos yeah salgo, 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 salgo salimos what's up, nico ahí vamos casi, casi, casi vamos vamos a matar gente yeah 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 fuma ¿fumas huevito? ¿quieres huevito? debe dar huevito toma huevito bueno, hasta aquí y y y Gracias.